Y se grabó pa' pista, bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Taguea a sus amigas pa' romper la carretera Y está mordida y bien despecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tima no pa' de jantear Ya no quiere nada, serio lo que quiere es vacilar Oye, porra, ¿cómo va a ch...